Moradores del sector San Vicente de Paúl, donde residían José Miguel Marte García y Malvin Peña Castillo, quienes recibieron varios disparos de manos de miembros de la Policía Nacional, lo que le provocó la muerte. Aseguran los finados no eran delincuentes, como los han calificado la entidad del orden. Están indignados porque han matado a un niño muy sano, muy serio. Aquí todo el mundo habla del mismo tema, ese muchacho no se metía con nadie, muy humilde. Mejor él no hablaba, por eso es que es sumiso, es que le pasan las cosas. Hombre muy serio, del barrio, un muchachito creaba con nosotros jugando por aquí. Arrancarle la vida así de esa manera no puede ser. Un muchacho no se metía en nada y la policía para tirar tiene que saber, para eso caiga en una radio, para llamar patrulla. Vayan que vamos persiguiendo a uno y no podemos alcanzarlo, pero tirar a la bruta. Miguel me pelaba a mí, él me pelaba a mí. Oye, era peluquero, un muchacho humilde, heavy, ¿verdad? Nos vimos nosotros crecer a esos muchachos. Esos muchachos no eran de nada, ellos venían de trabajar, era, cuando lo mataron. Era de montar una puerta y una persiana que ellos venían. Quiero decir que a las nueve de la noche estaban ellos donde la hermana mía y salieron a comprar ahí una cena. Y de ahí vinieron y le dice que lo va a llevar, que lo lleve a la casa. Y cuando salieron a llevarlo a la casa, ahí fue cuando lo encontraron y le bajaron a tiro a la policía. De trabajo a su casa. Se no hacía de nada. Se nada más era un buen chofer, que todo el mundo lo buscaba aquí para arreglar y facturar a la ciudad, a donde fuera. Y si la policía lo que hizo es un abuso con dos inocentes, dos inocentes, dos chamaquitos trabajadores, que no eran de nada. Y que acusándolos, digan que ellos eran ladrones. Los chamaquitos eran unos chamaquitos sanos. El que vive aquí, que le decían chiquitos, era un chamaquito que ni hablaba. Más buena gente que ese no había uno en mi barrio. Recordamos que el hecho ocurrió en la noche del lunes, sobre el cual se tiene varias versiones. Familiares de los hoy oxisos, aseguran, eran jóvenes de trabajo. Joanny Cordero, NTN, Subnoticiero Regional.